Lo más rápido que puedan acelerar Miren, el carro hasta patinó y ahí ya avancé Les voy a enseñar en este video cómo arrancar, cómo avanzar en una subida con tu carro o camioneta estándar Ya había hecho un video como este, pero varias personas decían en una subida más inclinada Y les voy a enseñar cómo avanzar ayudándonos con el freno de mano Y la otra apretando el freno y sacando el embrague al mismo tiempo Y aquí está la inclinación para que vean, aquí está el nivel Y aquí en la parte más arriba todavía está más inclinada Pero miren nada más para que vean que sí es una pendiente muy inclinada Algo que pueden hacer es poner la llanta porque aquí cuando usas el freno de mano El carro no puede, debes de poner freno de mano, velocidad y aparte ayudarte con alguna llanta del vehículo Esta es la de atrás que no lo recomiendo hacer así Porque puede pegar con el rin y aparte necesitas despegarte un poco de acá De lo que es la parte de enfrente Y lo que yo hago es así, con la llanta de adelante La doblo un poco para que pegue en la banqueta Pero porque tengo una llanta muy gruesa Si tú tienes un rin deportivo no lo pegues tanto Bueno ya prendí el carro, ahorita ya me moví más a la izquierda Ahorita el carro ya no está pegando en la banqueta Tengo el freno de mano puesto, lo más arriba miren Aquí le jalo y ya no sube más, ya está todo Como les digo esta subida está muy inclinada A lo mejor ustedes no noten eso en el video Porque ya que estaba viendo el video la subida no se ve muy inclinada Pero cuando ya la ves así en la vida real Está muy inclinada, miren tengo el freno de mano puesto Estoy pisando el freno con el pie Aquí todas las personas que pasan También les cuesta mucho subir caminando El carro está en neutral, miren está en neutral Si suelto el freno de pie, aún así el freno de mano no detiene el carro Miren, lo suelto ahí va para atrás Entonces tengo que pisarlo Está muy inclinada Por eso es que cuando están así necesitan poner la llanta pegada a la banqueta Poner freno de mano, poner la llanta pegada a la banqueta Y ya con el carro apagado meter alguna velocidad Es muy peligroso estacionarse así Para arrancar se pueden ayudar con el freno de mano Pero como vieron el freno de mano no me detiene nada Entonces ahorita no me sirve de nada el freno de mano Ahorita en una subida que no esté tan inclinada Ahorita les explico cómo usarlo con el freno de mano Ahorita lo voy a quitar Ahí ya quité el freno de mano Si suelto el carro se va rápidamente para atrás Aquí el problema es que necesitamos acelerar Pero si acelero tengo que quitar el pie del freno Entonces no voy a poder, miren Aquí lo que uso es el embrague Aquí voy a frenar el carro con el embrague Y esto tiene que ser rápido, miren Meto embrague Empujo a la izquierda Meto primera Siempre que sean primeras Si en primera está difícil Imagínense en segunda Empiezo a sacar el embrague lentamente Miren Poco a poco Muy lento Aquí el carro ya está temblando De que quiere avanzar Lo voy a sacar un poquito más Miren el carro ya está temblando mucho Voy a soltar freno y acelero Ahí está temblando mucho Miren Hasta está patinando la llanta Entonces así Ya una vez avanzando Pues ya puedo mejor Entonces Tiene que hacer esto muy rápido Tienen que acelerar rápido Es un movimiento rápido Lo voy a hacer otra vez Sigo con embrague Pisando el freno Si suelto el freno El carro se va, miren Así que necesito pisar Suelto freno y acelero rápido Entonces otra vez lo mismo Empiezo a sacar embrague Lentamente Esto es muy lento Aquí el carro ya está temblando De que ya quiere avanzar Suelto freno y acelero rápido Lo más rápido que puedan acelerar Miren el carro hasta patinó Y ahí ya avance Ahora otro ejemplo Ya me cambié de lugar Esta subida no está tan inclinada Si está de subida Pero no tanto Aquí tengo el freno de mano puesto No estoy pisando el freno Y el freno de mano Aquí sí me detiene Estoy en neutral El carro está prendido Ahora vamos a usar El freno de mano Hace rato no me dejó Cuando no está tan inclinada Miren Metemos embrague Empujo a la izquierda Meto primera Aquí me voy a ayudar con el freno Miren Si suelto el freno El carro se va para atrás Miren Meto freno Y ya me frena Para que no piensen Que me estoy deteniendo Con algo Otra vez empiezo a sacar El embrague Poco a poco Muy lento Miren Sigo sacando Y aquí donde el carro Se siente que Empieza a avanzar Quito el freno Miren Lo quito Ahí se va Un poquito Para atrás Pero no tanto Lo vuelvo a poner Porque ocupo Sacarlo un poco más Empiezo a sacarlo Un poquito más Y ahí el carro Se jala más De que quiere avanzar Lo suelto Ahora sí El carro ya no se va Para atrás Miren El carro ya se está Deteniendo con embrague Ahora sí Acelero Miren las revoluciones Y empiezo a sacarlo Poco a poco Poco a poco Todavía no lo saco Ya hasta que avanza Ahora sí lo saco Totalmente Y listo Lo voy a hacer nuevamente Pero acelerando Esto para avanzar Más rápidamente Embrague al fondo Primera Empiezo a sacar embrague Ahí siento que el carro Otra vez ya se está jalando Que quiere avanzar Quito el freno de mano Miren El carro no se va Para atrás Empiezo a acelerar Y saco embrague Miren Acelero más Saco embrague Ahí patinó un poco La llanta Pero ya avanzó rápido Y saco embrague Y saco aación Bezgo Y saco embrague Saco embrague Lunga Sin ero Saco embrague Appาม Importante O Espra Lo 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 Lo